Hola, el día de hoy aprenderemos cómo calificar una actividad o cuestionaria en el aula virtual y cómo crear una columna ponderada. Para esto vamos a ingresar al aula virtual UPC, colocaremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Haremos clic en iniciar sesión y luego nos vamos a dirigir a la opción cursos de la carrera. Haremos clic en nuestro curso Dentro de nuestro curso nos vamos a dirigir a la parte inferior del aula virtual. En la opción centro de calificaciones haremos clic en centro de calificaciones completo. Dentro de este espacio vamos a poder verificar el registro de cada estudiante, además de las columnas que tienen el nombre de cada actividad programada en el aula virtual, donde vamos a poder visualizar las calificaciones de los estudiantes. En este caso, para poder verificar una nota o un desarrollo de evaluación, vamos a hacer clic en la flecha hacia abajo que aparece al colocar el cursor encima de la nota. Ahora nos vamos a dirigir al número de intento. De esta manera nosotros vamos a obtener información del desarrollo de este cuestionario. Normalmente los cuestionarios se califican automáticamente en caso tenga alguna evaluación con alguna respuesta abierta. podemos también calificar una actividad. Para proceder con esta calificación tenemos que verificar que la evaluación esté con el signo de exclamación e indica necesita calificación. Haremos clic en la flecha hacia abajo y haremos clic en el número de intento. De esta manera nosotros vamos a poder verificar el documento de esta tarea que ha sido enviada por el estudiante, donde de acuerdo a la información que haya brindado en la actividad nosotros vamos a colocar una calificación. Y al hacer clic en enviar estaremos calificando esta actividad. También se puede modificar la nota de forma manual. Simplemente haríamos clic en la nota y colocaríamos otro puntaje. Hacemos clic en enter y se habrá modificado de forma automática. Para nosotros crear una columna ponderada nos vamos a dirigir a la opción con el nombre que indica crear columna calculada. En este caso vamos a crear una columna promedio. Debemos colocar un nombre y de igual forma el nombre del centro de calificaciones que puede ser el mismo. No es necesario colocar alguna descripción. En visualización principal nosotros vamos a colocar la forma en que va a calcular este tipo de promedio. Haremos clic en puntuación para que nos muestre de esta manera este cálculo. Luego nos desplazaremos más abajo y podemos dejar la información tal como indica aquí. Todas las columnas de calificación van a ser calificadas o en todo caso yo puedo seleccionar qué columnas deseo que se califiquen o se promedien. Pero voy a seleccionar en este caso todas las columnas de calificación. Calcular como total actual. Debe estar en sí. Incluir esta columna en los cálculos del centro de calificaciones. Debe estar en sí. En mostrar esta columna a los estudiantes si solamente esta información va a ser verificada por el docente se debe colocar en no. Mostrar estadísticas promedio mediana de columna en el centro de calificaciones para los estudiantes desde la opción mis calificaciones. Lo dejamos en sí si es que deseamos que se muestre esta opción a los estudiantes en mis calificaciones o en todo caso se deja tal cual en no. Hacemos clic en enviar y nosotros habremos creado nuestra columna. Como se había colocado que no va a estar disponible se muestra con este icono y aquí me genera el promedio de todas las notas. Eso sería todo por hoy. Gracias Gracias. 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 Gracias.